Ay, que hueva, you're such a lame Tu mami a ti te lava tus calzones, Calvin Klein Dice que es un gangster y lo tengo aquí a mis pies Piensa que me va a colear en su cama de Ben 10 Ay, que hueva, you're such a lame Tu mami a ti te lava tus calzones, Calvin Klein Dice que es un gangster y lo tengo aquí a mis pies Piensa que me va a colear en su cama de Ben 10 Ay, que hueva, ay, que hueva, ay, que hueva You're such a lame Ay que hueva, ay que hueva, ay que hueva You're such a lame Ay que hueva, ay que hueva, ay que hueva, ay que hueva Que hueva, que hueva, que hueva Ay que hueva, ay que hueva Ay que hueva, ay que hueva, ay que hueva, ay que hueva Ay que hueva, you're such a lame Tu mami a ti te lava los calzones que el McLean Dice que es un gangster y lo tengo aquí a mis pies Quizá que me va a culear en su cama de 20 Ay, qué hueva, ay, qué hueva, ay, qué hueva You're such a lame Ay, qué hueva, ay, qué hueva, ay, qué hueva Los calzones Calvin Klein Un vato muy creído, culeaban medio manso Lo que no sabían es que me salió bien ganso Tenis, ropa, Louis Vuitton Le compré su maquinón Dice que siempre está pero está calón Lo que no sabía es otro del montón Así que, ¿sabes qué? Me encanta mantenerlos Extremos pecos y feos, ya quiero comerlos Ay, amiga, qué oso Mejor prende el vibrador, tra, tra Mejor prende el vibrador, tra, tra, tra Mejor prende el vibrador, tra, tra Mejor prende el vibrador, tra, tra, tra No quiero estar sentada viendo cómo voy a cifar Solo te aguanto poniéndome bien grifar Te metes con burritas más chiquitas de tu edad Porque las de tu edad te dicen que la tienes chica No quiero estar sentada viendo cómo voy a cifar Solo te aguanto poniéndome bien grifar Te metes con burritas más chiquitas de tu edad Porque las de tu edad te dicen que la tienes chica Chica, 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 chica Ay, qué hueva, you're such a lame Tu mami a ti te lava tus calzones, Calvin Flame Dice que es un arsel y lo tengo aquí a mis pies Pienso que me va a colear en su cama de Ben 10 Ay, qué hueva, ay, qué hueva, ay, qué hueva You're such a lame Ay, qué hueva, ay, qué hueva, ay, qué hueva Calzones, Calvin Flame Y la rixia La yeti Y ahí mua Rixia La que trae los chacales por detrás De reomixar De reomixar, baby Para burlarte de tu ex Ginger power Puro ginger power, baby Música 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 Música